¿Qué haces chavales? Soy Atzadif y aquí estamos en Eden Eternal en el cual estamos aquí para jugar en un MMORP lo que es un juego en línea masivo en el cual puedes tener amigos, etc, etc. Bueno, en el caso de aquí les quiero pedir ayuda o si quieren divertirse junto conmigo estoy haciendo un nuevo gremio en el cual ustedes podrán jugar junto conmigo. Este es el gremio, mi nombre es Ángelom en el cual podrán buscarme en amigos y añadirme con el nombre de Ángelom con A mayúscula A N G E L O M en el cual pueden poner en este cuadrito de ahí y vamos a agregarme y si ustedes me lo piden lo podré agregar al gremio y ustedes me ayudarán y nos divertiremos juntos para crecer este gremio y jugar hasta cansarnos. Bueno, esto sería todo, así que vamos a hacer el run de lo que sería esta dungeon que es la prisión sin fin, la cual va a ser la siguiente. Así que espero que les guste y no duden en descargar este juego, les dejaré los links abajo y a jugar. Gracias. Diviértete. 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 Gracias. 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 Gracias.